En el centro de día lo que hacemos son talleres con jóvenes y adultos con discapacidad. Estas son las segundas colonias, por eso estamos funcionando en el mes de febrero. Estamos haciendo salida a todo lo que es recreación y deporte en realidad. Son todas actividades en las chacras que, de hecho, vamos a agradecer a las chacras de empleados de comercio, de vialidad, después la escuela de kayak, un montón de instituciones, el Club de los Indios, también el Rocha, nos han prestado bicicletas, o sea, un montón de instituciones que colaboran con nosotros para realizar la actividad de colonia de vacación. Que en realidad nosotros decimos no son colonia de vacaciones, sino actividades recreativas para ellos. Y al mismo tiempo estamos trabajando en preparar las actividades para marzo. El 2 de marzo empezaríamos el año con todos los talleres, que este año van a variar un poco, jardinería, huerta, carpintería, computación, después educación física, cocina, BD. Son todos talleres que durante el reciclado también se incorpora este año como taller nuevo. Y después igual se van a veces cambiando y preparando cosas para participar también en otras exposiciones que nos invitan durante el año. ¿Cuántos alumnos aproximadamente asisten a este centro de día? Y unos 35. Igual este año hemos incorporado ya al tener dos turnos, pudimos incorporar. El año pasado incorporamos cuatro nuevos beneficiarios y este año tenemos algunos chicos ya para incorporar. O sea, tenemos que pasar el periodo de adaptación de ellos y ya tenemos varias inscripciones. Para todo esto también, bueno, un cuerpo docente que trabaja fuertemente para poder cumplir con esta demanda. Sí, tenemos la mayoría de los profes ya hace varios años que está con nosotros, o sea, los conocen a los chicos y ya están preparados, capacitados para trabajar con estas problemáticas que tienen ellos. O sea, está todo adaptado para ellos. Por lo general cuando se habla del centro de día René Vargas se habla de un grupo donde hay contención, donde hay amistad principalmente, compañerismo. Sí, en realidad para la familia es muy importante porque una vez que egresan de la escuela laboral, que es por ahí, o de escuela especial a los 22 años, no tienen otras instituciones generalmente que trabajen con esta discapacidad. O sea, faltan instituciones. Son muy pocos los que pueden acceder a algunos, por ejemplo, los que no están en el centro de día o a veces pasan por el centro de día y se los prepara para lo laboral, se ve el potencial de ellos y pasan al taller protegido. No todos quedan en el centro de día. De acuerdo a sus capacidades pueden seguir y trabajar. Otros permanecen en el centro de día y somos una de las pocas instituciones, junto con Ángeles y algunas otras, pero todas específicas de trabajar en su campo, digamos. Nos decías, ¿se duplicaron los horarios, los turnos? En realidad, ¿quedan todavía vacantes para aquellos interesados en inscribirse a sus hijos? Sí, algunas nos quedan, algunas vacantes. Sí, se duplicó. En realidad, al desdoblar el turno pudimos aumentar la matrícula y eso benefició bastante. Y al tener el transporte también, que es algo que... Ahora estamos un poco incorporando chicos, pero tenemos un problema con transporte, por ejemplo, chicos muy alejados, como el San Benito, que a los papás les cuesta, y de papás muy grandes de edad, porque nosotros tenemos una población de más de 18 años hasta 47. O sea que hay algunos que sus papás son demasiado grandes. Entonces hay que contar con un transporte, que ya nos va a quedar como muy justo para la población que tenemos.